Origeno a tu seducción Mi padre te desvaneció Entre tanta inspiración Te absorbiendo hasta terminar Aspirar Hasta mi tierra cantarás Tan cautivo a tu ingenuidad Me convido mirar Una piedra atada al mar Un minuto antes de correr A través de mi sonrisa Tu silencio original A través de mis días Entre tanta un seminal A través de mi sonrisa Tu silencio original A través de mis días Entre tanta un seminal Lejos es No están Aspirar Hasta mi tierra Voy a traurar A través de mi sonrisa Tu silencio original A través de mis días Entre tanta un seminal Entre tanta un seminal A través de mi sonrisa Tu silencio original A través de mis días Entre tanta un seminal A través de mi sonrisa A través de mi sonrisa Tu silencio original A través de mis días A través de mis días Entre tanta un seminal 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 A través de mis días Entre tanta un seminal Tu silencio original Tu silencio original Tu silencio original A través de mis días Entre tanta un seminal Entre tantas un seminal Entre tanta un seminal viejos Padre Dios